Hola soy Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode o Smash Arcade en español. Pues bueno gente, el día de hoy procederemos a pasar el Classic Mode de un personaje que no me gusta mucho usarlo en particular pero pues no me queda de otra digo, ya no me queda de otra gente, ya se me están acabando los personajes entonces tengo que usarlos sí o sí entonces pues bueno gente, el día de hoy procederemos a jugar Ryu en busca de un desafío este título de Classic Mode es una referencia al trailer de Smash Bros. para Wii U cuando anunciaron a Ryu que él decía estoy en busca de un desafío, así anunciaron a Ryu y miren vamos contra Ken y miren que loco, estamos en un Smash por energía, creo que es la primera vez que juego así en este, no es cierto, ya he jugado así en este Smash ok vas para afuera hermano ahí está muy bien fue un primer combate bastante sencillo y pues bueno gente, la pregunta del día sería ¿a ustedes les gusta el personaje de Ryu? no solo en la saga Super Smash Bros. sino en la saga Street Fighter a mí la verdad es que me gusta el personaje de Ryu, digo, me agrada ok esta es una referencia, se supone que es este, la chava de pelo rubio de Metal Gear ahora de Metal Gear de Street Fighter no sé por qué pensé en Metal Gear pero bueno a mí la verdad es que pues a mí sí me gusta el personaje de Ryu me acuerdo que en otros juegos de peleas como lo es Street Fighter, Tatsunoko vs Capcom Ultimate Marvel vs Capcom 3 siempre juego con Ryu todo gracias a Smash ahora sí que en gracias a Smash le tomé un cariño muy grande a Ryu y sobrevivió con dos décimas y en la saga Smash Bros. no me gusta, o sea, no me gusta jugar a Ryu honestamente o sea, teniendo todos los personajes no me gusta jugar con Ryu vale y sí, una curiosidad, en este Smash implementaron una nueva función y es que en los combates uno contra uno este, Ryu siempre va a mirar hacia el oponente así que esto te va a ahorrar problemas de comandos aunque muchos dicen que trajo uno que otro problema no, o sea, no debe de suponer un problema o no es un problema tan grave adiós Incineroar se acabó la victoria es para Ok y... vale pues perfecto estoy haciendo un clásico muy fácil toma bien perfecto ahí está eso era lo que quería hacer ah, no te spike que mal pero bueno Hadoken ah, no te maté pues bueno, te matará este puñetazo Ok, este es un clásico move bastante rápido, eh está haciendo muy rápido este clásico move honestamente me esperaba este clásico move más lento y me sorprende que ahora que ahorita ya tan rápido bañamos por el bonus Ok vamos a hacer un shoryuken acá dale uy vale puedo venir mejor por acá vale oh, que loco o sea todavía tengo puntos de energía brillante creo que este clásico move se lo tomó muy en serio las referencias de los juegos de Street Fighter bien no está nada mal corre, 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 corre no, ya no de vacancia pues bueno vámonos ya sí ya fue ya es historia y bien hecho lo logré perfecto ok vamos contra Little Mac perdón tuve que atender algo rápido ah, no me salió ok eso me dolió vale uy, Dios mío toma casi la acabó ahí estoy yo casi cagándola ok vamos a ver quién es el último Meta Knight ok igual en la canción me dice por qué Meta Knight pero y voy a comerme otra vez kick bien toma 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 ok dos para arriba bien Hadouken toma hermano bestia loco hasta a mí me dolió qué palizón le di qué palizón le di fue un palizón de los buenos ok mi último dolor de cabeza quién va a ser Master Hand y Crazy Hand oh combate en equipo qué buena ok acompañado de Ken tengo que pasar esto no, 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 no No te creo Pues digo no voy a llegar a 9.9 Pero si quiera mantenerlo En 9.8 No te creo Lo estaba haciendo muy bien Y me había venido para acá para que Pues la mano se clavara Como tal, que mala suerte tuve ahí En serio, que mala suerte tuve ahí Ah, no te creo Maldita sea ¡Bravo! ¡Increíble! No te creo Pude haber conseguido Un excelente Classic Mode Pero la cagué En Master Hand Y en Crazy Gun Ah, pero bueno Gente de YouTube Esto vendría siendo todo por hoy Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Super Smash Bros. Ultimate Classic Mode Smash Arcade En español Ah, ya Ah, ya Un esconderijo Ah, ya Ah, ya Ah ¡Gracias! 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 Pues bueno chicos y chicas de YouTube, una vez más, muchísimas gracias a todos por haberme acompañado. Soy Kik21912 y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Gracias!